Todos los hombres tenemos miedo al momento en que vamos a ir a cortarnos el cabello porque tememos que no nos vaya a quedar bien el corte y la razón es que cometemos alguno de estos errores. Número uno es que elegimos un corte de cabello que no va con nuestro tipo de cabello. Este es uno de los errores más comunes al momento de elegir un nuevo corte de cabello. Tenemos la idea de cómo nos queremos ver con ese corte de cabello. Ya nos imaginamos, ya nos pensamos con ese corte de cabello. Pero la realidad es que tu cabello es rizado, rebelde y grueso. Y el corte de cabello que te quieres hacer es para cabello lacio y delgado. Al momento en que terminen de hacerte tu corte de cabello, de seguro sufrirás una desilusión. Así que lo mejor es buscar cortes y peinados para tu tipo de cabello. Si tienes alguna idea de algún corte o peinado que te quieras hacer, lo mejor es que se lo comuniques a tu estilista o tu barbero y en conjunto puedan llegar a un acuerdo de qué se te vería mejor con tu tipo de cabello y así no sufras una desilusión al final. Punto número dos es ir con un barbero que no tenga experiencia en el corte que te quieres hacer o en tu tipo de cabello. En el mundo existen muchos barberos y estilistas. Pero al igual que los doctores, los estilistas tienen sus especialidades en tipos de cabello y cortes de cabello. Quizás algún estilista sea experto en desvanecidos y le queden perfectos. Otro sea experto en cortes de cabello para cabello rizado y otro para cabello largo. Y así podemos irnos con una larga lista. Un grave y gran error es creer que todos los estilistas o barberos pueden hacer cualquier corte y les va a salir perfecto. Al momento de ir con un estilista o barbero, la clave para saber si sabe hacer el corte de cabello que tú quieres o incluso cortar tu tipo de cabello es hacerle una pequeña entrevista como esta. Tiempo que lleva cortando el cabello. Tipo de cabello que más le gusta cortar. Tipos de cortes de cabello que más le gusta hacer. Los tipos de corte de cabello que más hace también. ¿Cuál considera que es su mayor habilidad al momento de cortar el cabello? ¿Cuál es su área de oportunidad al momento de hacer los cortes de cabello? Incluso que te muestre fotografías de cortes de cabello que ha hecho antes o puedes meterte a su Instagram porque la mayoría de los barberos actualmente tienen Instagram con los cortes de cabello que hacen. Y que te muestre alguna fotografía de algún corte de cabello que él haya hecho del estilo que tú quieres hacerte. Y con base a esta pequeña entrevista con estas preguntas podrás tomar la decisión si hacerte el corte de cabello con esta persona o vas a ir a buscar otra persona que se especialice en el corte de cabello que quieres y en tu tipo de cabello. Digamos que es como si fuera una pequeña entrevista de trabajo. Así que siempre busca una persona que esté especializada en tu corte de cabello que quieres llevar o en tu tipo de cabello. Muy importante esto. Un gran porcentaje del que no te guste tu corte de cabello al finalizar es porque no supiste elegir muy bien el estilista o barber. Otro error es que eliges un corte de cabello que no vaya con tu tipo de rostro. Ya hemos hablado de este tema aquí en mi canal e incluso ya te he hecho videos hablándote de cada uno de los específicos tipos de rostro y los cortes de cabello que le pueden quedar a tu tipo de rostro y cómo identificar tu tipo de rostro. Si no has visto esos videos te los dejo acá arriba y en el comentario fijado también. Pero tu tipo de rostro influye muchísimo en el resultado final al momento de hacerte un corte de cabello. Así que siempre toma a consideración tu tipo de rostro para hacerte un corte de cabello. Otro punto muy importante también es no saber dar una correcta explicación de cómo quieres tu corte de cabello. Y créanme que este error me pasaba muchísimo a mí cuando iba a la barbería o al estilista y cuando era un adolescente. Bueno, era un error común todo el tiempo. Yo llegaba a la barbería o al salón y le explicaba a la persona que me iba a cortar el cabello cómo quería mi corte de cabello de una forma que al final ni yo mismo sabía cómo lo había pedido. Porque yo tampoco me entendía. Y si no sabes explicar cómo quieres tu corte de cabello ¿Cómo esperas que la otra persona te entienda? Antes de irte a la barbería o al salón en una hoja o en tu celular explica, anota lo que quieres decir o explicar de tu corte de cabello a la otra persona. Ya que hayas terminado vas a leer eso que escribiste y vas a ver si entendiste o si no entendiste lo que estabas queriendo explicar. Si después de escribirlo no entiendes qué es lo que quieres decir entonces replanteate la forma de explicarlo para que así la otra persona pueda entenderlo perfectamente. Y el quinto punto es porque no te cuidas el cabello. Algo que influye muchísimo en el resultado final de un buen corte de cabello y de un buen peinado es qué tan sano se encuentra tu cabello. Un cabello que está sano y que se cuida siempre se refleja al final en el peinado. Si tu cabello se encuentra seco o deshidratado va a ser muy difícil controlarlo y peinarlo. Así que a cuidarlo siempre para que mejore ese corte de cabello. Y tengas un buen peinado al final del día. Y pues bueno muchachón esto es todo por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado, te haya servido para que sepas detectar cuáles son esos errores que tú estás cometiendo en este momento y los puedas corregir y puedas cambiarlos lo más importante para que así ya puedas tener un buen corte de cabello y también un buen peinado al final de cuentas y te veas más guapo y más atractivo. Ya sabes que me puedes seguir a mí en Instagram que es ahí donde estoy en constante contacto contigo y siempre estoy resolviendo tus dudas ahí en la cajita de comentarios. Y también no olvides suscribirte aquí a mi canal porque aquí es donde vas a encontrar todo el contenido que necesitas sobre cuidado del cabello para que te veas mucho mejor y todo lo que está en tendencia sobre peinados y estilos y cortes. También dale like a este video para ellos a ver que te gustan estos videos donde te explico un poco más sobre los cortes de cabello y los peinados también para que así te salgan perfectos. Déjame acá abajo en los comentarios si alguna vez cuando terminan de hacerte tu corte de cabello no te gusta y el barbero o el estilista te dice ¿qué te parece? Y tú, ah, todo bien y la verdad es que no te había gustado. Déjame acá abajo si has tenido alguna de esas experiencias. Pues yo, en lo personal, varias. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.